Bienvenidos, esta presentación tiene el objetivo de informarte sobre el mejor y más completo servicio de consulta profesional naturopática en todo Puerto Rico, y que ofrece el naturópata licenciado Ángel R. Barreiro, cuyo consultorio está localizado en la calle Padial número 73 en el casco urbano del pueblo de Caguas. Su teléfono es el 787-743-2787 o el 374-3642. El naturópata Barreiro posee más de 20 años de experiencia en la práctica clínica privada de su profesión. Además posee amplia preparación académica, la cual incluye una maestría y doctorado en ciencias naturopáticas. Su consultorio naturopático es frecuentado por personas como tú, que tal vez lleven mucho tiempo enfermas y en tratamiento, pero sin lograr obtener lo que toda persona enferma desea, salud óptima. También nos visitan muchas personas, que conscientes de la importancia de la buena salud, desean conocer en qué áreas deben modificar sus hábitos o estilo de vida. El éxito del naturópata Barreiro con sus pacientes se debe a que él no trata enfermedades, sino enfermos. Te enseñamos en consulta a asumir la responsabilidad de tu salud, adoptando un estilo de vida sano, con nutrición balanceada y un protocolo naturopático que se ajuste a tus necesidades específicas de salud. Ah, y muy importante, el naturópata Barreiro sólo utiliza los compuestos herbáceos y homeopáticos que son estrictamente necesarios para atender tu caso en particular. A continuación, te ofrecemos una descripción detallada de cómo el naturópata Ángel R. Barreiro realiza su consulta. Lo primero que hacemos al llegar a la oficina por primera vez, es proceder a entregarte un cuestionario por sistemas que permite recoger toda la data pertinente a tu historial de salud, nutrición y expediente médico. El cuestionario además, nos revela información sobre los síntomas que padeces, agrupados por sistemas de órganos. Esta información es esencial para que el naturópata Barreiro pueda identificar las áreas de mayor énfasis al realizar otras pruebas clínicas naturopáticas. Posteriormente, procederemos, aunque no necesariamente en este orden, con el análisis de iridiología y esclerología aplicada. Esta prueba aporta información sobre tu constitución física y emocional, y las fortalezas y debilidades inherentes de tu persona. Es posible que el naturópata Barreiro te haga preguntas durante esta prueba o simplemente confirme lo que otras pruebas ya han revelado. Por ejemplo, un área refleja que en el iris sugiera insuficiencia digestiva, no sólo será tomada en consideración, dado el historial del paciente y su sintomatología, sino que también será corroborada por los resultados de las pruebas energéticas o del terreno biológico realizadas en consulta. El análisis computarizado de medición de meridianos es otra prueba realizada en la consulta básica. Esta permite medir la capacidad energética de los diferentes sistemas de órganos, qué sistemas están trabajando en exceso y cuáles están debilitados. Aquí también podemos recopilar data sobre la función reguladora del sistema nervioso autónomo, sobre el funcionamiento del metabolismo de la persona, y del potencial energético del paciente para enfrentar la condición de salud que padece. Por ejemplo, un paciente con hipertensión que refleje un meridiano del hígado con energía excesiva, será diagnosticado con irritación hepática, o fuego hepático ascendente, y deberá trabajar balanceando la energía de dicho órgano para mejorar la salud del sistema circulatorio y el estado emocional, entre otras cosas. Por último, pero no menos importante, está la prueba computarizada de bioresonancia. En este análisis, colocamos un par de electrodos a la frente del paciente y le pedimos que aguante un sensor de análisis con una de sus manos. Una vez iniciada la sesión, la máquina recogerá las oscilaciones electromagnéticas que emite el paciente para evaluar parámetros específicos de salud. Por ejemplo, con el resultado de este análisis podemos evaluar la tendencia del paciente a padecer de problemas en la función de absorción y peristalsis digestiva, entre otras. En colaboración con Optimo Corpo, centro de evaluación naturopática, ubicado también en la calle Padial número 120, a escasos pasos de nuestro consultorio, realizamos pruebas adicionales del terreno biológico, no contempladas en el precio de la consulta básica. Con estas pruebas, que por lo general, utilizan muestras de orina, saliva y unas gotas de sangre capilar, se miden parámetros específicos de inflamación, estrés oxidativo, conductividad, toxicidad, metabolismo de proteínas, metabolismo de carbohidratos, en fin, se miden más de 25 parámetros del terreno biológico del paciente. Definitivamente, el análisis biocelular naturopático es una prueba no convencional que todos debieran hacerse, y su precio es muy módico en comparación con las pruebas de laboratorio convencionales y que sólo miden parámetros patológicos o de enfermedad, lo cual no aporta mucho al concepto de mantenimiento de la salud y la prevención de enfermedades. El análisis biocelular sólo cuesta 50 dólares y los resultados son similares a los que aparecen en pantalla. Una vez concluidas todas las pruebas y evaluado todos los parámetros propios del análisis naturopático, el naturópata Ángel R. Barreiro procederá a prescribir un protocolo naturopático, que puede incluir una o una combinación de fórmulas fitoterapéuticas y homeopáticas. El protocolo naturopático será tu medicina, y tiene el objetivo de aportarle a tu cuerpo los nutrientes y acción medicinal necesaria para lograr el balance. Naturalmente, un programa de salud naturopático no podría estar completo sin recomendaciones dirigidas a modificar los hábitos alimentarios. El naturópata Barreiro es un firme proponente de la nutrición bioenergética. Es decir, de la alimentación que no sólo se ocupa de que los alimentos en la dieta posean un perfil nutricional adecuado, sino que también, sean de fácil digestión, absorción, que promueva la utilización adecuada de los nutrientes y que no incremente la carga tóxica del organismo. En Naturópata Barreiro se encargará de recomendarte un régimen nutricional bioenergético que se ajuste a tus necesidades específicas, y de acuerdo con los resultados de las pruebas realizadas en consulta. Pues bien, ahora que conoces los detalles de nuestra consulta profesional naturopática, te pregunto, ¿estás listo para asumir la responsabilidad de tu propia salud? O quizás eres de los que piensas que poseer un buen plan médico es suficiente. Si ese es tu caso, te invito a que observes detenidamente la ilustración que aparece en pantalla. ¿Qué observas? ¿Puedes ver el grupo de rocas en perfecto balance? La buena salud es precisamente como esas rocas. Si la salud fuera sólo la ausencia de síntomas, los medicamentos de farmacia no serían necesarios una vez ingerida la primera tableta. Pero el caso es que cuando el efecto de la droga desaparece, tus síntomas regresan, muchas veces con más intensidad que la vez anterior. Esto ocurre porque el medicamento sólo tiene el objetivo de mascarar los síntomas en un esfuerzo por estabilizar la condición o sintomatología aguda, pero en el fondo, el curso o vicariación progresiva de la enfermedad continúa. No obstante, la verdadera salud es mucho más que estabilizar un paciente. Es el equilibrio físico, mental y emocional de la persona. Salud óptima constituye el funcionamiento armonioso de los diferentes sistemas de órganos para lograr vitalidad y energía. Por consiguiente, te invitamos a que tú también explores las bondades de la naturopatía clínica. El naturópata Ángel R. Barreiro te ofrece un sistema de evaluación y terapéutico de vanguardia, científicamente probado y a un precio accesible para todo el mundo. Nuestra consulta básica sólo cuesta 40 dólares. Llama hoy mismo al 787-743-2787 o al 374-3642 para concertar una cita. Y gracias por tu patrocinio.